¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo capítulo del Christmas Hack. Este ya sí que sí que es de los últimos, porque hoy voy a hacer una pequeña reflexión sobre 2016 y recordar qué cosas han pasado este año, qué cosas he aprendido y comentaros algunas cositas. Es un vídeo de estos de sentarme a charlar con vosotros. ¡Ah! 2016 ha sido realmente un año tremendo. Yo siempre había querido que los 23, cuando tuviera los 23 años, porque 23 es mi número, que durante el año en que tuviera 23 sería un año tremendo, que lograría cambiar todo lo que no me gustaba de mi vida, comenzaría a hacer las cosas en serio y demás. Realmente durante ese año conseguí muchas cosas y fue como que empecé a poner las bases para lo que 2016 me llevaría a hacer, porque realmente este, este ha sido el año del cambio brutal, donde he conseguido cortar algunas cosas que ya no quería en mi vida, conseguir centrarme en las cosas que quiero hacer. He acabado volviendo a descubrir qué es lo que quiero hacer con mi vida, qué es lo que me está gustando más ahora, lo que me interesa. Así que en general ha sido un año de transformación. En este año es donde he empezado a ver más claras mis opciones y a ir encaminándome hacia mi destino. Por eso creo que 2016 ha sido un gran año en ese sentido, aunque quizás no haya conseguido todas las cosas que quisiera, porque siempre me hago 80.000 propósitos a principio de año que luego nunca acabo cumpliendo. Este año sí que he conseguido algunas de las cosas que hacía mucho tiempo que quería volver a hacer, como por ejemplo volver a escribir. Con el reto de Nanon Raimo he vuelto a escribir una novela y ya estoy escribiendo que no paro, que ya tengo varias ideas y demás. Luego también este año he conseguido arrancar más con el canal y me he vuelto a poner en serio a publicar, aunque ha habido algunos bajones, también por la mudanza por ejemplo. La mudanza también ha sido una de las cosas más tochas de este año, que ha sido lo que realmente ha marcado la diferencia también. Desde que estamos aquí, tanto Enric como yo, como los perros, estamos mucho más tranquilos, hay mucho menos estrés y mucho menos malos rollos en general, estamos tranquilos, cada uno tiene su espacio y no estamos para nada agobiados y el pueblo es súper tranquilo, salimos a pasear un montón, también estamos más activos, no sé. En general el cambio de casa ha sido uno de los puntos positivos de este año. También ha habido una cosa que me he dado cuenta de hace realmente poco, que estaba buscando una libreta para hacer bullet journal, para preparar bullet journals de cara al 2017, que tendremos muchos vídeos de eso. Encontré una libreta que estaba a medias y que resulta que en 2014, creo, empecé a escribir un diario, en plan, en enero pues siempre decía que yo, va, que te propones cada día a escribir y demás, que luego nunca lo acabo cumpliendo. Pero bueno, y me lo estuve leyendo. Y era quizás el diario de enero, febrero, marzo, como mucho, no lo acabé. Y ese año, no sé si os lo he contado alguna vez, creo que sí, que alguna vez he dicho, que tuve un año que fue como súper, hiper, mega productivo, que realmente me salían las cosas, podía llevarlo todo al día, tanto estudiar, trabajar, llevar la empresa, todo, era como boom, el súper año. Y era un año que tenía así como muy de referencia, que quería volver a estar como en aquel año, porque tenía la sensación de que fue un año súper productivo, donde realmente pude con todo. Y encontré el diario este y lo estuve leyendo, y me di cuenta de que realmente aquel año no fue como lo recuerdo, para nada. Porque a medida que iba leyéndome el diario, era como que un día estaba súper, hiper, mega bien, en plan, hoy he hecho el vídeo, hoy he preparado lo sé qué, he acabado el proyecto de clase, he hecho no sé qué, he hecho las cuentas. Días que estaba súper arriba, en plan, que lo llevaba todo súper bien, que tenía hasta tiempo de tener tiempo libre y tal. Y luego días que es que no podía ni levantarme de la cama, y días que hoy estoy de mal humor, hoy estoy súper cansada, hoy me duele mucho la tripa, hoy no he hecho nada, no he salido de la cama. O sea, eran días que estaba súper arriba y días que estaba súper abajo, pero quizás con diferencias de dos días, en plan, que tenía un día bien, otro mal, un día bien, otro mal. Y realmente eso no está para nada bien, o sea, no es tener un equilibrio. Y fue un año completamente loco. Loco porque también fue, estuve una temporada viviendo con mi padre, luego me volví a mudar y demás, o sea, realmente cuando estaba leyendo aquello me di cuenta de que ahí aún estaba con la depresión, que no la había superado y que realmente creo que fue uno de los peores años de mi vida. O sea, fijaos cómo cambia lo que recordamos a lo que realmente vivimos. Así que con 2016, ahora que estamos aquí a final de año y volviendo a recordar esos momentos y viendo realmente lo mal que he llegado a estar, ha sido como que he apreciado de golpe lo bien que he estado este año. Y el hecho de haberme dado cuenta de esto ha sido un puntazo porque me ha hecho sentirme súper, súper tranquila y súper a gusto de decir, oye, pues estás jodidamente bien ahora, ¿sabes? No sé, es una tontería y no me había dado cuenta antes, pero realmente me ha hecho sentirme súper bien y súper agradecida por estar tan bien como estoy ahora. Por eso os digo que 2016 también ha afectado mucho esto porque he conseguido cortar cosas que realmente me afectaban de manera nociva o negativa a mi vida. Y ha sido un año que realmente ha puesto el broche final y 2017 ya empiezo como que limpia, digamos. Vamos a empezar el año bien. Ahora me gustaría hablaros de algunas cosas que han sido mis top, mis highlights del año, las cosas que realmente me han encantado y que realmente son recuerdos que guardaré para siempre de este año. Y tengo que empezar diciendo que el tatu que me hice aquí en la espalda, que fue el de la luna mandala, me lo hice para mi cumpleaños cuando cumplí los 24 y la verdad es que fue uno de los días que recuerdo así como más de esto porque es el segundo tatuaje grande que me hago pero en la espalda me he dado bastante cosa porque no veía cuando me estaban haciendo el tatu y duele, ¿no? Pero fue un día súper agradable, Esther fue un amor. Y ya tengo que llamarla para el siguiente encuentro porque ya tengo algunos tatuos perchados, así que el hacerme tatuajes cada año por mi cumpleaños ya es como una tradición y es un momento que siempre me encanta. Luego, el viaje a Austria. Oh, ha sido como que las primeras vacaciones que nos hemos ido con Enric más de una semana porque fueron unos 10 días, que realmente tuve la sensación de que fueron unas vacaciones largas porque normalmente con una semana siempre pierdes algún día por el viaje y tal, pero con Austria no, realmente se me hizo largo. Eché mucho de menos a mis perritos. Visitamos un montón de sitios, vimos un montón de naturaleza, cascadas, fue súper bonito. Realmente Austria es un país que me ha gustado mucho, no me lo esperaba para nada que me gustara tanto pero lo he disfrutado un montón y además con Enrique siempre donde vamos pues nos lo pasamos bien. Y bueno, tendréis los vlogs en el canal de vlogs, así que suscribiros para no perderos nada, pero los iré subiendo, ahora están subidos los primeros y los voy editando como puedo. Y después de Austria llegó otro de los momentos más importantes, pero también más estresantes de todo el año, que fue la mudanza, que también os dejo los vídeos de los vlogs que hice en las tarjetas. La mudanza fue un horror. O sea, nos mudamos súper rápido, pero fue lo mejor que podríamos haber hecho en todo el año, en serio. Ya os lo he comentado al principio que ha sido un cambio brutal, tanto para nuestro día a día como para nuestra relación también, porque ahora estamos mucho mejor los dos, más tranquilos en casa, hay más espacio y los perros también están contentos, así que... Nos costó, pero tuvimos un montón de amigos que vinieron a ayudarnos, así que... Gracias. Y la mudanza valió, valió mucho la pena. Ya antes de irnos de vacaciones estábamos en plan, tenemos que mudarnos, tenemos que mudarnos, ya dábamos mucho tiempo cansados del piso y también del sitio donde estábamos y queríamos un cambio. Y ya cuando volvimos nos pusimos en serio a buscar piso. Y después de buscar y buscar, porque es que aparte nos los quitaban, no había casi nada de alquiler... Bueno, en los pueblos donde queríamos estar o era todo muy caro o no había nada de alquiler, así que acabamos encontrando de pura chelipa esta casita, que está en un pueblo un poco más apartado, pero bueno, que tampoco es tanto rato o en coche. Y nos enamoramos, vinimos a verla y le dijimos al señor de la inmobiliaria que ya está, que no la enseñara más porque nos la quedábamos y aquí estamos. El escribir la novela también ha sido uno de los puntos fuertes de este año, porque sabéis que escribir es una cosa que disfruto un montón y que me encanta y que realmente no... me ha vuelto... me costaba mucho coger el hábito de volver a escribir y con el NaNoWriMo fue como que... era el momento en el que tenía que ponerme a hacerlo y lo hice y acabé y he escrito una novela de más de 300 páginas de la que estoy súper hiper mega orgullosa. La tengo acabada pero ahora estoy corrigiendo y demás, tengo que luego mandar la gente y bueno, todo el proceso de la edición y... todo lo que se tiene que hacer para luego... ¡Puf! Acabo el libro. Pues estoy en ese proceso ahora, aunque va a tardar. Pero bueno, estoy súper enamorada con cómo ha ido la historia y estoy, bueno, encantadísima de haber vuelto a escribir porque es algo que me encanta y creo que ya después de esto no voy a poder parar. Y la última cosa de la que os quiero hablar es del canal, que es la última pero para nada es la menos importante porque es una de las más importantes. Este año mi canal ha crecido un montón, estamos a punto de conseguir los 8.000 suscriptores y estoy súper contenta. El año pasado por el Christmas Hack no sé si tenía 1.500 o 1.700, así que en un año el canal ha crecido una burrada. Y estoy súper contenta, cada día me comentáis, ha sido una pasada hacer todo el Christmas Hack, pero todos los vídeos que hago durante el año me encantan. El canal ha crecido un montón, estoy súper contenta y alucinada de que a tanta gente le guste lo que hago. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Tanto a los que lleváis mucho tiempo como a los nuevos, bienvenidos y gracias. Gracias por todo lo que me dais porque es que es muchísimo. Yo también invierto mucho en este canal, pero que sepáis que lo hago encantadísima porque me lo paso teta en todas las fases de producción de un vídeo, desde pensándolos, organizando el mes, sentándome aquí a charlar con vosotros y luego editando. Es que todo el proceso de hacer un vídeo me encanta, así que lo disfruto un montón como una nana y es una de las cosas que más me gusta hacer en mi día a día. Así que gracias por estar ahí, por ver mis vídeos y por todo el feedback tan increíble que me dais. Gracias. Que sepáis que 2017 va a ser brutal. Preparaos, preparaos porque va a ser un gran año para el canal y espero que sigamos creciendo un montón y que os siga gustando todo lo que hago. Pero bueno, gracias por estar ahí. Y ya para acabar os voy a hacer un pequeño top 5 de los vídeos que más me han gustado, de los que he hecho este año. Uno de los vídeos que más me ha gustado de este 2016 fue el de febrero cuando fui a tatuarme la luna de mandala que tengo en la espalda. Es un vlog y me encanta porque se ve todo el producto. Y Patri, mi amiga, vino a ayudarme a grabar y fue un día tremendo en general. Luego también ese mismo mes, creo que lo publiqué el día de mi cumpleaños, el día 23, hice el Draw My Life, que era un vídeo que me costó mucho ponerme a hacerlo porque requería mucho tiempo y pensar bien cómo iba a contar las cosas y demás. Pero bueno, también puse vídeos de cuando era chiquitina y es uno de los vídeos que más me gusta como me ha quedado. Y ya de cara al final de año, los vídeos que más me han gustado también han sido preparar todo el tema de la mudanza, compartir con vosotros todo este proceso, enseñaros la casita, todo lo que nos ha costado llegar hasta aquí y luego también los vídeos del Christmas Hack en general. Los vlogs más me he pasado súper bien, tanto con la gente que sale en ellos como con vosotros compartiéndolos a la hora del desayuno. Bueno, gracias, en serio, gracias por estar ahí porque vosotros, vosotros sois los que hacéis que yo me siente aquí cada vez que quiero hacer un vídeo y preparar cosas y pensar y proyectos y qué les puede gustar y vamos a preparar esto y ahora no sé qué y que me líe a hacer todo este enorme proyecto que hay mucha gente que no entiende por qué hago esto pero es que lo hago simplemente porque me gusta hacerlo. Es algo que es que me encanta, o sea, no me pagan por hacer esto pero lo hago porque es algo que realmente disfruto. Así que voy a ir acabando ya el vídeo y solo deciros que gracias otra vez y miles y millones de veces gracias por estar ahí, por seguirme, por comentar, por darle a like a los vídeos, por todo porque hacéis que cada día que subo vídeos sea una alegría porque entonces veo todas vuestras reacciones y es como ¡Ay, otro nuevo comentario! ¡Ay, otro nuevo suscriptor! Y me emociono por cualquier chorrada pero es que me hace feliz, o sea, hacer esto me hace feliz y que os guste pues me hace aún más feliz. Así que gracias, gracias a todos, espero que hayáis tenido un 2016 tremendo y seguro que todos juntos conseguiremos que el 2017 sea mucho, mucho mejor. Así que se acabó, este es el último vídeo del Christmas Hack mañana tendréis una pequeña review de los vídeos que he ido subiendo este año de todas las cosas que he ido haciendo, que es un poco así más audiovisual que también espero que os guste mucho pero de sentarme a charlar con vosotros, este es el último nos veremos próximamente ya el año que viene en enero uno de los primeros días de enero voy a subir vídeo aquí en el canal con todas las novedades de la nueva temporada también tendréis un vídeo de novedades en el canal de vlogs que repito, que si no sabéis que tengo canal de vlogs suscribiros porque voy a empezar a hacer wikis y un montón de vlogs allí así que no os perdáis nada y nada, otra vez, gracias por estar ahí y nos vemos el año que viene con un nuevo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias!